Nuestro hígado a veces está enferma y no lo sabemos. El alcohol puede ser risas para algunos, pero enferma nuestro hígado. El abuso de alcohol daña progresivamente a nuestro hígado, pudiendo provocar cirrosis o cáncer. El consumo de alcohol es muy alto en Chile y afecta a todas las edades. Muchos chilenos tienen problemas familiares, laborales, legales. Una de cada diez muertes están relacionadas con el alcohol, incluyendo enfermedades al corazón, al hígado, al cáncer, accidentes de tránsito y violencia en general. Detiene el consumo de alcohol. Nunca es tarde y tiene grandes beneficios. Dejar de beber alcohol no es fácil, pero es necesario. Solicita ayuda en tu consultorio, SESFAM o con tu médico. Cambiar los hábitos es esencial. Comida sana Y mantente activo.